En primer lugar, quiero felicitar a Pamela Gates y a Paco Onís por su valentía, su honradez, su coherencia. Y también quiero mencionar un montón de granitos de arena de mucha gente que está aquí, entre ellos muchos diplomáticos que han contribuido también a conocer y a hacer valer los derechos humanos. Especialmente, quiero mencionar un granito de arena del juez Garzón, que fue quien inició esto, y después del juez Santiago Pedral, que está aquí con nosotros y que queremos un aplauso por todos los que nos ayudan. Y sin más, porque la película dice todo, casi todo, creo que debemos de dar la palabra al público para que pregunte o haga sus comentarios sobre esta extraordinaria película. Y todos nos vemos, digamos, obligados moralmente a dar a conocer el genocidio guatemalteco y a seguir luchando por que se haga justicia en nuestro país. Muchas gracias. También yo quisiera mencionar dos personas que trabajaron en Granito de Arena. Pablo Medea Vía Costa, el asistente en la postproducción. Y María Carrión, la coordinadora de la producción de la parte que filmamos en España. María Carrión, la coordinadora de la producción de la parte que filmamos en España. Gracias. 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 Gracias.